Lo que hoy hemos logrado es que el 911 enlace y georreferencias para prestarle un auxilio y un apoyo mucho más rápido del centro de atención de emergencias más cercano a donde se encuentre ese número telefónico. A sólo año y medio de ponerse en operación el servicio de emergencias 911, uno de los programas más ambiciosos del gobierno de Enrique Peña Nieto, su implementación y desarrollo se encuentran en crisis. En el que viajaba uno de los probables responsables, visualizando a las víctimas circular en una camioneta color negra, mismas que al intentar impedir su huida, le dan alcance al cerrar su paso. Inmediatamente el probable responsable cruza la avenida a pie para emprender la huida. La desigual designación de recursos y cobertura, transparencia, los prolongados tiempos de reacción, capacitación de operadores, incluso la voluntad política para la cobertura del servicio ponen en riesgo a millones de mexicanos. No obstante, la instalación y uso de cámaras de videovigilancia subordinada a la empresa Seguritec es lo que enciende los focos rojos de este servicio. A decir del estudio, la subutilización del 911 en México, Causa en Común advierte que más de la mitad de la población no tiene acceso a los servicios de emergencia por desfase tecnológico y en 17 entidades, más de la mitad de los gobiernos locales se niegan a transparentar el número y monto de cámaras de vigilancia que poseen los centros de atención ciudadana. Por si fuera poco, en el servicio domina la irregularidad. En proporción, cada estado de la república posee casi 600 cámaras en promedio, un promedio de 30 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, hay casos extremos como Chihuahua, con solo 1.91 por cada 100.000 habitantes. En esta tendencia, el contraste es la Ciudad de México. Por si fuera poco, una sola empresa domina el mercado. Estas cámaras de videovigilancia armadas y colocadas por Seguritec se instalan a una altura de entre 12 y 15 metros en promedio, dependiendo la zona y la necesidad de visión. Según la empresa Seguritec, ofrece sus servicios en 22 de 32 entidades federativas en México. Mediante el esquema de asignación directa, se ha confirmado que las autoridades estatales y municipales de Guanajuato, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Michoacán o Sonora, han contratado sus servicios en negocios que suman miles de millones de pesos. Varios estados reportados por Causa en Común, cuyo gobierno se niega a transparentar el número de cámaras de adquiridas, como Colima, Hidalgo, Oaxaca o Michoacán, coinciden con la opacidad de los millonarios contratos asignados a Seguritec. Por ejemplo, Michoacán, el gobierno encabezado por Silvano Aureoles, ha confirmado convenios por más de 5 mil 500 millones de pesos con la empresa. Mediante el esquema de asignación directa, se construye Centro de Atención Ciudadano C5, concesionado a Securitec. La empresa se comprometió a instalar 6 mil cámaras de seguridad, pero el gobierno de Aureoles sostiene que no está facultado a transparentar cuántas ha comprado en realidad. Y cuando lo anuncié, yo debo decir con toda honestidad que pensé que se trataba de algo más fácil de alcanzar, que simplemente un decreto nos pondría en oportunidad de hacerlo muy rápido y no fue así. Pese a que el 2017 es considerado como uno de los más violentos en los últimos 20 años, aún no existen indicadores que permitan evaluar la eficiencia del 911 a nivel nacional. En tanto, más de la mitad de los estados del país, como sostiene Causa en Común, no tiene acceso a los servicios. De hecho, es imposible saber si servirá en un futuro o no. Los estados se niegan a transparentar sus resultados, pese a hacer ley el uso de tecnologías en el combate a la inseguridad. Para el financiero Bloomberg, José Raúl Linares.